¿Qué sabemos acerca del virus Zika? El virus Zika fue detectado por primera vez en manos en el bosque Zika en Uganda en 1947. Inicialmente no era considerado peligroso, ya que no infectaba a humanos con frecuencia y solo parecía causar una leve fiebre y erupción de la piel. Durante brotes de infecciones de Zika en el 2007 y 2013 en Islas del Pacífico, las autoridades médicas empezaron a conectar el Zika con algunas enfermedades neurológicas en pacientes humanos. Para el año 2015, el virus se había propagado a lo largo de Asia y Sudamérica y está ahora vinculado a casos de microencefalía infantil. Bebés con microencefalía nacen con un cerebro y una cabeza de tamaño reducido y pueden sufrir de retraso mental, convulsiones y hasta pueden morir. Científicos especializados creen que el virus Zika elige como blanco una proteína llamada AXL que se encuentra con frecuencia en la superficie de células madres neurales. El virus ataca y mata tanto estas células como glías radiales que le ayudan a las neuronas en desarrollo a migrar a las capas exteriores del cerebro. Una de cada cinco personas infectadas por el virus muestran síntomas de infección. El virus se transmite a través de mosquitos, transunciones de sangre, contacto sexual o de una madre a su feto. Las autoridades de salud le piden a los residentes licitantes a áreas con prevalencia de Zika que tomen precauciones especiales, porque la mejor forma de detener la propagación de un virus es propagando información.